El fado es triste, se ha ido, si hace uno, se ha caído... Del 21 al 24 de junio presentamos el segundo festival de fado que va a consistir en una serie de conciertos. Tendremos a Marisa, a Ana Moura y a Ricardo Ribeiro, además de una casa de fados que vamos a montar en uno de los teatros donde tendremos una serie de improvisación de cuatro fadistas. Aparte tendremos una exposición que ha accedido al Museo del Fado, tendremos un ciclo de cine, talleres, tendremos conferencias donde podremos acercarnos a la historia, el origen, la evolución del fado, los tipos de fado y al fado como patrimonio intangible de la humanidad que ya obtuvo en noviembre del año pasado. Aparte tendremos una muestra gastronómica en los cuatro días que dura el festival donde podremos degustar todos los productos típicos de la gastronomía lusa. Invitamos desde los teatros del canal a todo el público que bien porque quiera repetir o porque quiera acercarse a la cultura portuguesa, les invitamos a toda la programación que tenemos durante esos cuatro días.